A llevarme ese voto, coaja de la vida Hoy coraje, alegría, la yayo hay como vive Y antes de año tender, ya pesa más todo el tiempo Doy mi sufrimiento, durante que ya he joven Música Coaba, coabaé, doya poilao y meraé Porque coño hay cuanete va, coño me oí Y antes de que ella seguí, el lema es Maguareva La llanovia y la olieva, o sea ñaquirirí Música Música De colarse amor, de colarse vida De la seco en suelo, ja enteroma, eh De coja y girarse corazón, ya la feliz y contento le vive, ay me Música De colarse estrella, la estrella divina, de esa pepa va a ser ape mi mi De colarse encanto, mi Dios adivina, de esa mujer mi, yo a ser eco de mi Música Julio Cesar y Dios mágico de amor Música 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 Uy aún ella, para en cuoreca pesar a inseguir Escapá de ajá, proecá, roguero, paipajú, cunujú, dendibé y traubá Música Julio César, niños mágicos de amor Ni se ninguno hay moja y banduetea, yurú, ayú Si cero es apocada, el sábado cuenta de yurú La saite no se gustaba, ereco, amor, ayú Solamente acueraba, ay, frutero, me yurú Música Sencilla mi nerezco, bájame amable, te reír Música 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 Serás dueña de mi vida, consuelo de mi alma, vengo en busca de una calma, ay gatuna y payujú Música Pienso siempre en estas horas, si estoy desconsolado, doy un paso hacia tu lado, ese corazón amo, tú Música Música El amor que me enloquece cuando estoy de ti ausente, ya me encuentro ya presente, nero que me apura, ay Música Mi guitarra en mi pecho, abrazado estoy rendido, ya me falta un sentido, causando lo que sabéis Música Música Y a la luna y las estrellas, entre las nubes cundidas, y al despertar querida, enteró esa pepa Música Y vos ya estabas soñando, tal vez por otro querido, y yo como un atrevido, ay huyer o molestar Música Música Declarando mi canción, a pesar de mi martirio, da yo juida ni un alivio, hay un gran amor o rezar Música Considera niña hermosa, los errores cometidos, a un joven enloquecido, que en Andes se perrona Música Julio César, niños mágicos de amor Música 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 Te fui con vanga ayer despedida, sellaron mi llama Piscela de pama, ya es zapama, vuelos en nivel Vaya incontable, si me recupino, por el prometedor 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 Florcita misteriosa Vaya incontable, si me recupino, por el prometedor 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 César Tú le halló cualmita mi cartita esperanza Motivo de mi añoranza y tu interés de ingraza San Pedro del Paraná, huerco su destino O seguida esto es camino, o jodamurujuyá Y ya pero yo escribí pa' domita mi adorada Remitente la calambria, hueramica a Rucú Reño que va a ser salvo, mi amada lejana Una bella San Pedro del Paraná, ya mi amor Marlix Gerardo Mamboico y mendeñero viajar Que lo suca y temi va a cuermar Coanga y bahí de situación Seré reyente en el manduján Se pago a la cegua, un orelluán O las amorcitos veces saludan Peñalú y mi reina con ángala Opeis a peis a traje de agua Julio César y los mágicos de amor Odeol per niew de la paciencia Ya goza jamá po' de jarri A veces ya hay a cura huije Toma el ya ya vujan Un bebar es el botella y por otra la paciencia Añame en la importancia, no vamos a ir a ir a ir Tranquilo y teña, yo hay juta, a pensarme ya seguimos Si hubo el problema hoy no, con esa naya goza Ni ande con la llaza, ni con ni gusto ni sufrimiento A o me va y fue cumplimiento, ni ande esa guanta Etei, caro, etepe, ajami, upele, yme, ja, 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 ja Ay, mo, ah, uise, upe, pero yo juta, uetei Ajá, cuevo, ma, oí, se pirija, se ajoba Ni mora en la oí, co, alejo y te va a seguir Julio César y los mágicos de amor Peisapame, maya, jata, naiponi, veima, pomera Ya, ya, po, ya, ya, po, se va, ni apenas un de hoyo, eh Que ya, po, pa, ma, con, de, entero se gusta, uva Paganga, guajure, yuta, se veré, ya, buena, se ve Peina con ape o itape, te gusta beban, te deseguita Anime, dere, apuetare, yuta, ajene, y teta a seguir y supe Con mismo intenté a Beisabé, se gustajapete mallapitan Se pasa a tener, ere, yuta, gañapura, y goucenere Me gusta beba ante ella pota Eña tendente que en deñe A ni un pey de morella Oye pucama en de de Y por ajaco ya jazapaba Ay va hija bella pita Se comiba ya jazapaba Tayapura y goce Último César Últimos mágicos de amor Ayújula ser un gran Puña mi marangatúa Cereco de mi hoja y cuba Cuecar y ser un bebé Brasaitero yo entender Todo el tiempo peguará Cereco de mi hoja y cuba E coce a tarón Cereco de mi hoja y cuba Ay por allá Cereco de mi hoja y cuba 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 Animo a que nares hoy te jae Tan de vero despedivo Cengo a petata más A su fribón de pone Uno pa' y te ma' A desea tan de suerte te Y copora un mire y cojare A ya esane upene Y que eres haraca De tu pay meyer Julio César y los mágicos de amor Música Se muñeca hilo Y cueste iba Otra y te en la fere Y con sejeguí Madre del destino, ñaña y teí, nepea, pae, aja, se de hui Se muñeca, irón, guacete, iba, nerejea, ñoje, cosereza Cosere, iba, ari, huire, ye, iba, roje, saga, uroje, sase, te Maera, voy, palare, yuse, de tanto faltamo, ay, gondere, cobiara Se polla de un mamá, prepara pa' se apilla, boi, ngola, peisa, tajaj Nere, y me insegura, nindende, ye, je, api, con baere, y cota, venza Pa' tener coser, en delare, y cota, va, con dera, y cuja, de ser, ella Naimo, ay, este, cojano, ya, poise, neco, angare, y mavo, yya, eh Si ayer novia, y te va, con dera, animo, ay, este, cojano, ay, gondere Suerte, huire, imo, ay, uro, pilla, eñe, mojore, senteja, sere, je Se ja, etan, de be, coser, pura, eite, ya, no, ay, este, cojano, ay, gondere Julio César Y los mágicos de amor Feliz viaje, sere, mía, iu, a etan, de vero, despedivo De yare, jota, marcatu, estesa, y pori, de inandello, coja Sala rope, en�or, tra, marcatu, amero, basa Si apes de porare, tan, de guià Pe, poraba, tere, goza, nere, coja, de ser, üen Un, ay, poraba, tere, gosa, nere, coja, de ser, üen Un, ay, poraba, tere, goza Oba y Pajamaja es tan bebé, feliz viaje seré mi hijo Se corazón azul, se costó, una roba hasta y seré ya tajará Se cajo pita, me besé por, se pañuelo me secuare Es cañume de Ceresa, huiste a, ni Ceresa, de Calejón Es cañume de Ceresa, huiste a, ni Ceresa, de Calejón En la distancia, tal vez mañana, me lleve a Ciela Aunque no quiera, de ti alejarme, a Jatase Enraudo vuelo, a otra tierra, mi bien querida Llevando herido, de añoranza, se dé comer Yo te imploro, mi Gracielita, con toda el alma Y en esa hora, de mi ausencia, a mi agua Dejar olvido, dulce promesa, que floreciera Para mi dicha, esos tus labios, se vengan Los Elegantos El más te va cuestión, amor prohibido Coagamos, raz�é ma' eté Ya, ya i cuarto, pues, Влад flush, 자신í y mí profesor Ah a ya, y me bah, cuñón librete Uno apuete peña que hay a pan Y andes allá y jugaba mamón o y men Da y por y voy y te la de en bollo y ya Se botea que no le voy a acuer Y 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 Animo a que narejo y te jae tan de vero despedivo Se engo apetata más a su frío donde pone uno pa' y te ma'en A desea tan de suerte te co' por ahumire y cojare A desea tan de suerte te co' por ahumire y te ma'en Los Elegidos Música 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 Los Elegidos Música 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 Música